Campesino honrado y trabajador Fue el padre que gracias a Dios me dio Con el hacha, el macheteo, el asador A mi padre siempre lo miraba yo Trabajando siempre de sol a sol La vida mi padre se la ganó Y a ganarnos la vida honradamente Fue la mejor herencia que él nos dejó Cuando mi hermanito Luis ya se creció Y el camino real ya lo podía trochar En un taparito solo lo mandaban Hasta el pueblo para que fuera a mercar En un taparito solo lo mandaban Hasta el pueblo para que fuera a mercar Familia Ortiz Castallera En Campo Alegre Huila Ilcia fue la dulzura del hogar Chiquitica le ayudaba a mi mamá A cuidar los hermanitos pequeñitos Cuando Edilberto y Marina empezó a gatear Y ojetito sufrió una enfermedad grave Y tardó mucho tiempo en caminar Pero Dios que siempre estaba en la casa Poco a poco lo vuelo a gran gozanar A las cuatro de la mañana se paraban Mis hermanitos para poder estudiar Dejándole leña y agua recogida Pa' que mi madre nunca ya fuera a brecar Dejándole leña y agua recogida Pa' que mi madre nunca ya fuera a brecar Flor de lis con su dulce bol de oro Mucha gente se deleita va a escuchar Un talento neto empírico tenía A Odonburgo le gustaba oírla cantar En febrero nueve del sesenta y siete Por un sendero tras llegaba mi papá Nueve añitos tenía mi hermanito Ulises Iba solito acompañando a mi papá Unas rocas por un temblor se movieron Y a mi hermanito alcanzaron a lastimar Una maca de costal improvisaron Una camilla pa' llevarlo al hospital Una maca de costal lo acomodaron Y seis horas caminando al hospital La negrita con su ternura de ángel Y Chepinita en la adoración de mamá Las tablas y las vocales me enseñaban Cuando llegaban de la escuela a estudiar De esta historia que les cuento son testigos Él es mero, las babas y a Yaguamar Él era Esteban y ella era María Los Ángeles Padres queridos nunca los voy a olvidar No me despido sin antes hablar de alguien Que su presencia a los dos los puso feliz El menorcito que se convirtió en gran hombre Abranle paso que aquí están Cisar Ortiz El menorcito que se convirtió en gran hombre Abranle paso que aquí están Cisar Ortiz